Al parecer este quizás es el juego que más misterios tiene de toda la saga, es tanta la cantidad que aparecen uno tras otro, pero entre todos esos hay unos que de verdad tenemos que resolverlos o intentar hacerlo. En esta vez te vengo a dar una teoría de un enigma que hasta ahora está en la comunidad alrededor de este juego. Es acerca de que ¿Por qué Golden Freddy no aparece en Final Fantasy 4? Esta incógnita muchos se la preguntan y quizás pocos saben la respuesta, y la realidad es que en Final Fantasy 4 aparece Golden Freddy, pero no con este nombre, sino con el nombre de Fredbear. Y te diré algo curioso de esto, bueno, yo antes de que saliera el Final Fantasy 3 y el Final Fantasy 4, ya había dicho e incluso hecho una teoría del nombre de Golden Freddy, la cual es Fredbear, y si no me crees, bueno, el video de la supuesta teoría estará en la descripción para que tú puedas verlo. En el Final Fantasy 4 conocemos a Fredbear en su forma Nightmare, e incluso en su forma real, pero en el minigame que sale al inicio de cada noche, ojo, no salen todas, pero por si aún no te ha quedado claro y quieres razones o argumentos para creerlo, ok, te las daré. Para comenzar, el traje de Golden Freddy o Fredbear es uno de los más antiguos de la pizzería, ahora, la primera pizzería se llamaba Fredbear Family Dinner. Era muy lógico, si en el primer juego la pizzería se llamaba Freddy Fazbear, cuyo protagonista es Freddy, entonces, siguiendo este mismo fundamento, el encargado de entretener en la primera pizzería era Fredbear, cual es Golden Freddy. Ahora, con respecto a este Final Fantasy 4, bueno, en el teaser de Nightmare Fredbear lo vemos en blanco y negro, y por qué se da eso, ok, es muy sencillo. Si tú hubieras visto el teaser de este, en color dorado, tú a simple lógica hubieras pensado que es Golden Freddy, o me lo negarías, creo que no. Así que en conclusión, el nombre de Golden Freddy fue solo un sobrenombre de este personaje, para encubrir el nombre real, la cual es Fredbear. Regálame un gran like para apoyarme y motivarme a hacer más videos como estos, compártelo con todo el mundo, sígueme en mis redes sociales y suscríbete a este canal por más. Nos vemos hasta el próximo video.